Hoy parezco Madame Curie Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más, esto es Nimuna y sus cosicas Tenía programado haceros el tutorial del look de ojos que ya me pedisteis en Instagram pero no me he podido resistir y además hay que aprovechar las rebajas os tenía que enseñar este bellezón de paleta con sombras, iluminadores y coloretes de NYX y dos o tres cositas más que os lo iré enseñando a lo largo del vídeo. Ya me he preparado el rostro las cejas, me he puesto prebase porque primero vamos a hacer el look de ojos y después vamos a aplicar la base de maquillaje vamos a comenzar haciendo la transición lo voy a hacer con este más clarito para oscurecer un poco la transición voy a elegir este color terracota como veis pigmentan una barbaridad con muy poquito producto tenemos este pedazo de sombra vamos a volver a coger el color inicial más clarito y ahora vamos a coger este color que no me puedo resistir porque es que no sé si utilizar este más tirando a granate o este de aquí arriba os voy a hacer los swatch para que lo veáis voy a coger el gris que parece gris pero creo que es como un marroncito un marroncito con decellos así entre cobre y granate y lo voy a dar con este pincel más preciso lo voy a dar en la uva exterior y en el lagrimal ahora es que no me puedo no lo puedo evitar y tengo que probar esta sombra metalizada en dorado y la tengo que y la voy a aplicar en lo que es el centro del párpado voy a repasar un poquito el color oscuro voy a marcar otra vez la transición con muy poquita cantidad de sombra mirad como han quedado los ojos y no los he terminado porque tengo otra cosa tengo otra cosa que tengo que probar he comprado en las rebajas y aprovechando que ha habido un bung en las tiendas de NYX he cogido este eyeliner es water pro es el epic eyeliner de NYX en el tono negro y yo tengo un problema con los eyeliners líquidos y de este estilo porque este ojo me llora muchísimo y se me trafiere el el eyeliner que me ponga se me trafiere al párpado y la única solución que he tenido ha sido el gel el gel eyeliner del Mercadona que ese no se mueve ni loca entonces voy a probar este porque de siempre me han gustado los los eyeliners tipo lápiz es mucho más rápido mucho más preciso para las que no sabemos en un inicio hacer el el eyeliner es mucho más fácil hacerlo con con lápiz entonces pues nada vamos a probar a ver qué tal funciona mirad la punta de este lápiz o sea es súper delgado mirad el trazo tan fino que he podido hacer con este lápiz también se pueden hacer mucho más gordos si apretamos un poquito más el trazo es mucho más ancho pero yo quería un delineado más sutil porque es de día y me voy a hacer la compra y claro no es cuestión de ir en plan fiestorro vamos a rellenar el eyeliner y continuamos con el look pues continuamos con el rostro y después acabamos con los ojos para el rostro también he cogido esta preciosidad de You Are The Princess del Primor mirad qué blandita es es súper blandita vamos una pasada no la he mojado se me ha olvidado pero ahora mismo la mojo vamos es súper blandita mojándola aún se vuelve extra blanda no se hace enorme crece un poquito pero es un tamaño tan pequeño que al mojarla se queda en el tamaño ideal y nada vamos a poner la prueba para ello voy a utilizar el maquillaje de Catrice el 24 horas mate lo agitamos un poquito y voy a oscurecer un poco esta base porque la compré antes del verano y me está un poquito clara con esta barra de Make Up Revolution el maquillaje en stick y voy a probar la esponjilla nunca me he maquillado con esponjilla hace ya muchos años y con este tipo de esponjillas no he hecho ningún maquillaje entonces voy a ver qué tal se comporta podéis ver la reseña aquí de la aplicación de maquillaje con brocha con esponja se queda mucho más natural pero no me ha disgustado nada la aplicación de la esponjita pues continuamos vamos a aplicar el corrector como corrector voy a utilizar este de W7 el High Out que es tipo ya lo he enseñado en otro vídeo es tipo Pam entonces con una lengua de gato precisa me voy a aplicar el corrector para extender el corrector voy a seguir utilizando la esponjita con el lado de la punta para hacer el contorno voy a seguir utilizando el maquillaje de stick de Makeup Revolution seguimos utilizando la esponjita pues no sé qué pensaréis vosotras me he quedado alucinada con la esponjita esta tan blandita no había conseguido no había encontrado una esponja que fuera económica y que tuviera este aspecto por 2,99 de imprimor me ha dejado loca si no queréis invertir en 200 brochas con esta esponja podéis hacer prácticamente todo continuamos con ella porque ahora vamos a aplicar el iluminador de W7 el Big Me Up en el tono Volcano mira qué bonito se ve el rostro qué jugoso qué aspecto a piel mojada me gusta me gusta un montón pues nada continuamos con la esponja vamos a sellar todo el maquillaje voy a utilizar estos polvos sueltos de primar ya veis por 2,50 la pérdida es poca me encanta cómo queda todo alucinante bueno ya hemos sellado el rostro vamos a terminar con los ojos el color de transición el color terracota que hemos cogido con el color más oscuro utilizar la máscara de pestañas Rock Contour de Catrice bueno continuamos con el rostro vamos a probar los iluminadores y los coloretes de esta paleta de NYX la Underneath in All bueno yo voy a probar este iluminador que veo que es el más clarito y creo que es el que me va a funcionar mejor estoy entre estos dos voy a probar primero el claro a ver qué tal pues como veis es muy sutil y ahora en el otro lado voy a probar el otro yo creo que este es una caña pensaba que iba a dar mucho más mucha más luminosidad el primero pero mirad qué maravilla de iluminador este es el tono más clarito que es precioso porque da un aspecto jugoso natural y este es el la caña de España bueno pues para no llevar un lado de cada color voy a aplicar un poquito de este más oscuro para este look voy a utilizar este color que es así un anaranjado y tiene un poquito de metalizado el colorete es súper sutil no sé si lo va a captar la cámara pero es precioso me encanta mirad las dedas que tiene la paleta o sea no le he podido tocar más la podría tocar todavía más madre mía es que sabéis lo que vale esta paleta valía veintitantos euros y con el boom de las rebajas de NYX me la han dejado en doce euros y algo ya me diréis con quince sombras tres iluminadores y cuatro rubores o coloretes por doce euros y poco es para salir loca de los nervios yo por lo menos vamos a terminar con los labios ya salí ya saqué en el vídeo anterior estos labiales de mi belly los lip mate super stay mate ink este es el número 60 el poate y como llevo la temática así en tonos ocres y marrones pues este color me parecía ideal para este look me encantan estos labiales es que no se van me flipan ya tengo tres y continuaré con más pero es un coral clarito nude precioso ya llevo los ojos supersónicos no quería tampoco llevar los labios extra que queréis darle un tono más pues ya os he dicho en otros tutoriales oscureciéndolo un poquito en las comisuras y dándole un perfilado le damos como mucho más volumen al labio para sellar nuestro maquillaje he cogido este spray fijador de primar guau qué fresquito pues hasta aquí ha llegado nuestro vídeo de hoy ya habéis visto todos los productos que he adquirido nuevos ahora en rebajas este ha sido el look final a ver qué os parece pues hasta aquí ha llegado nuestro vídeo de hoy espero que os haya gustado si es así darme un me gusta suscribiros al canal y no os olvidéis de darle a la campanita de notificaciones para que no os perdáis ninguno de estos vídeos y nada nos vemos en el próximo vídeo porque esto es todo pero aún hay más adiós